petro el impredecible con una opinión de mario morales para el espectador y no aprenden o hacen como si no lo hicieran por eso la opinión pública de oposición sigue sin acertar con la marcación de agenda por parte del gobierno petro a ellos expertos en propiciarla les gana la rabia por la impredecibilidad del presidente no obstante que los mantiene ocupados con una dieta reiterativa que logra que se obsesionen con el árbol nuestro de cada día y se olviden del bosque los da cuna la efervescencia de las masas lo demuestra la incomprensión o frustración con la locución presidencial de la semana pasada en plenas negociaciones por el egoísta y lesivo paro camionero la oposición esperaba a juzgar por sus trinos la declaración del estado de conmoción ruptura de conversaciones o disolución violenta de bloqueos ilegales pero no como solución a la presión indebida de camioneros oportunistas sino como oportunidad de poner a petro contra la pared por contradecir sus principios de contemporización a cambio recibieron la confirmación a punta de datos y sin adjetivos de riesgo en que él estuvo lo que nos queda de democracia en el pasado desgobierno que el estado espía ciudadanos es sólo comparable a otras estructuras institucionales como la retoma del palacio de justicia o la confirmación de miles de falsos positivos de cuyos efectos nefastos nunca nos libraremos la oposición por pillar señalar o publicar otro escándalo del gobierno le bajó el nivel de atención a semejante denuncia propia de repúblicas bananeras de las que se quejan con aspavientos esos opositores cuando miran a la derecha del mapa fue una locución que sigue trazas de las anteriores marca la agenda aquí para que resuena afuera así sea con inconvenientes repeticiones de discursos pensados para escenarios presenciales y carentes del lenguaje audiovisual para todo lo demás está equis cuya visión es reaccionar a la coyuntura exagerar ánimos agitar adictos contradecir publicaciones incluso sobrepasando límites éticos de la bajestad presidencial si una estrategia repetida e intensificada a raíz de los magros resultados de las encuestas recientes pero que funciona especialmente porque sus adversarios no terminan de conocer a petro a pesar de su predecibilidad